Gracias. 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 Sra. Excelência, Sra. Presidente da República, Sra. Presidente da República, Sra. 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 Presidente da República e Sra. Sra. Presidente da República e Sra. Supremamente das Vostas Armadas, pedimos a vossa devida a autorização para ser o nome e enviado no início desta Ceremonia. Vamos iniciar esta Ceremonia com a leitura que está no próximo. los y para que fue denunciado por el decreto previdenciado en los 33 marcos del 22 de junio de dezembro, prestando el juramento previsto en alegría. Juro, por mi no pago, dedicar a mi inteligencia y a mis energías al objetivo de imponso y acción de las elecciones para que denunciamos con total fidelidad a la Constitución y a las leyes. Juro, prestando el juramento en cómo se compromete a desempeñar bien y fielmente a sus funciones, en los términos de la Constitución y las leyes, fue declarada como fin de la posse por su exigencia, señor Presidente de la República. Para constar y para los invitados, la próxima presidenta de la posse, que después de ir a voz alta, va a ser asignada por su exigencia, señor Presidente de la República, fue discursado por mí, que a mí fue su asignada por su exigencia y acción para este acto de mi vida. Gracias. 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 Gracias.